La Semana Santa Con una de las principales costumbres y tradiciones que es el amarrar la almohadilla y hoy nos encontramos en la cofradía de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén, el Santísimo Cristo orando en el huerto y María Santísima de la Consolación y la Esperanza y vamos a hablar durante el momento que ustedes están apreciando cómo se amarra una almohadilla con don Francisco Javier que es un hermanaco de trono que lleva algunos años Don Francisco, ¿sería usted tan amable decirnos por favor cuánto tiempo lleva usted en la cofradía como hermanaco de paso? Sobre unos cinco años y digamos que el sentir, el pórtico de la Semana Santa la apertura de ustedes, ¿qué significa para usted el poder acudir año tras año a cumplir con su obligación de hermanaco? Hombre, pues sobre todo una gran ovocación, ¿sabes? Y el creer en la Semana Santa, sobre todo Estupendo ¿Piensa usted que nuestra Semana Santa desde su punto de vista del hermanaco cada año va hacia más? Sí, yo creo que sí Cada año que pasa vamos mejor y mejorando un poco más los tronos y todo eso Estupendo Le felicitamos por ello, no queremos entretenerle en su trabajo puesto que vemos que es concienzudo y detallado a la hora de amarrar la almohadilla ¿Tiene alguna ciencia especial la forma de hacerlo? No, sobre todo que atando bien lo que es sobre toda la esquina y el centro dejándolo libre para que no te se clave en el hombro luego la cuerda ¿Cuántos kilos aproximadamente en el recorrido puede llegar a ustedes a soportar cada uno de los hermanos aproximadamente? Pues yo creo que al final del recorrido habrá sobre unos 40 o 50 kilos Al principio menos, pero al final ya cuando va rendiéndose más el hombro, pues sobre eso Muy bien, le felicitamos por ello y le dejamos tranquilo, muchas gracias A la imagen de Nuestra Señora de la Consolación Esperanza en esta cofradía vulgarmente llamada de la Pollenica Y uno de los hermanos que acude cada año, nos consta, viene de Barcelona, de Tierra del Norte Don Rafa Artacho, quisiéramos preguntarle ¿Cuántos años en concreto lleva usted acudiendo a esta cita con su trono y con su advocación, Nuestra Señora de la Consolación y Esperanza? Pues del manaco llevo saliendo aproximadamente unos 10 años Me he faltado algún que otro año porque no he podido bajar por las vacaciones pero más o menos 10 años y saliendo pues bueno, desde siempre, desde pequeñito Siempre que he podido venir ¿Qué significa para usted la Semana Santa? Hombre, para mí significa algo mucho, no sé cómo explicarme, ¿no? Es una cosa que se siente por dentro, ¿no? Es muy difícil explicarlo porque yo siempre lo he dicho prefiero la Semana Santa desde luego a, por ejemplo, las ferias, ¿no? Las vivo más, ¿no? Los tronos, arreglar los tronos, desmontarlos, salir O sea, que es una cosa que se lleva desde chico, ¿no? Tal vez porque se ha criado uno en una casa confradiera y gusta, o sea, yo es que no se puede explicar con palabras lo que se siente Es algo que se lleva, es como un duende que se lleva metido dentro del alma y se acude cada año simplemente a la cita, lo entendemos ¿Cómo ve usted la ornamentación este año del paso que usted lleva de la Virgen? Bueno, pues por lo que vemos cada año que pasa se van haciendo cosas, ¿no? Nuevas, poco a poco, porque claro, ya sabemos que la cofradía pues como se puede, se van haciendo lo que se puede El manto no ha costado mucho Muchos años también por bordarlo Queremos a ver si para dentro de unos par de años sacáramos el palio también por intentarlo bordar Porque sería más difícil Pero bueno, la Virgen ahí está, ¿no? Que se puede contar Muy bien Y usted, señor, don Rafael, nos dicen que viene de tierra de Madrid Unos compañeros suyos vienen de Barcelona y otros acuden de Madrid y de distintos puntos de España con esa cita ¿Qué nos dice usted en esta reunión que tiene? Estoy contentísimo de salir de la Semana Santa, de tener esta oportunidad Muy bien, les felicitamos por ello y deseamos que su estancia entre nosotros sea como ustedes la necesitan y la quieren y así la promulgan y les damos las gracias por atendernos tan amablemente a nuestras preguntas Felicidades para el día de hoy, ¿eh? A ver su suerte A ver su suerte A ver a que no lo llueva, como la que pasaba Dios los quiera, muchas gracias Doña Remedios Villalón de Esteban Es la señora del presidente de esta cofradía y a su vez es la señora del presidente de nuestra agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa Hoy la vemos en una actitud normal de cada año Está al frente, pues, del equipo de la cofradía de La Poyenica donde se le oferta a todo el visitante y a todo el personal que siente en verdad lo que es una cofradía la gran oferta que esta cofradía tiene en cuanto a la voluntad generosa de sus personas mediante la oferta de unos llaveros y unas papeletas para una rifa de este magnífico cuadro de la Virgen el cual pueden ustedes contemplar de Nuestra Señora de la Consolación y Esperanza Doña Remedios, ¿cómo ve usted la cofradía este año? Hombre, yo la veo bastante bien estamos muy animados pero lo que nos gustaría es que siquiera no lloviera para que la Virgen pudiera salir a la calle en fin, y todo el mundo estuviera contento y feliz hemos trabajado muchísimo y por lo menos que podamos sacar a la Virgen a la calle Efectivamente, el año pasado no pudo salir, procesionar esta cofradía y las inclemencias del tiempo lo impidieron fue un más rato general, pues, para todos y hemos observado que hay algunas cosas interesantes en el paso de la Virgen en concreto este año ¿nos podría usted ampliar algún detalle sobre ello? y más, amplíate un poquito los laterales que le hemos puesto esas ánforas para salir, para que esté la Virgen más que hermosee mucho más el paso que antes no podíamos porque la puerta es un poco estrecha pero en fin, dentro de eso hemos querido darle otro aire a ver si tenemos suerte y puede salir bien y mejor lo que Dios quiera pues, está preciosa el paso, el conjunto del paso de la Virgen está precioso muy bien pues, muchísimas gracias por su atención si quiere manifestar algo más para todos los espectadores de la televisión local de Antequera que siempre sigamos colaborando todos y a ver si hay nuevos pollinicos que siempre se acerquen para que la Semana Santa seamos todos felices aunque sea una manifestación popular siempre algo queda dentro muchas gracias Manolo Tarapacá en un momento uno de los personajes digamos de más importancia dentro de cualquier cofradía hablamos en concreto con la cofradía de la tradicional pollinica de todas conocidas este personaje es el personaje del mayordomo el mayordomo es una de las personas de máxima responsabilidad en cuanto a la conjunción de todo el cuerpo procesional en la calle Don Manuel Sotomayor es el mayordomo de la cofradía de nuestro padre Jesús a su entrada en Jerusalén el Santísimo Cristo orando en el huerto y María Santísima de la Consolación Esperanza Don Manuel resulta muy problemático el conjugar un cuerpo procesional como el que hoy estamos asistiendo a la presentación no problemático no porque el 80 o el 90% de los verdaderos actores digamos en cuanto al desfile profesional que son los que llevan los pasos los hermanacos pues no hay problema ya digo que el 80 o el 90% son ya personas que llevan muchos años entonces saben perfectamente su cometido y como tienen que hacerlo luego hay otro punto muy fundamental que son los tres hermanos mayores de paso que son los que llevan la responsabilidad ellos han tenido a lo largo de estos días últimos han tenido un par de reuniones se les habla y entonces mi tarea es exclusivamente coordinar con los tres hermanos mayores de paso en cuanto a los pasos procesionales va a la redundancia es coordinar para que en el momento de la salida a la calle y hasta que termine la procesión pues haya un orden haya una coordinación haya al mismo tiempo en fin todo lo necesario de respeto de cuidado de que no ocurra nada etcétera etcétera o sea que ellos son los responsables máximos en la calle lo que pasa es que claro el mayordomo tiene no solamente que preparar la salida de los pasos sino que hay un cuerpo profesional junto que son los niños en este caso nuestro que van tres grupos delante de cada imagen uno que llevan también una persona encargada yo te podría decir incluso en fin como estamos ante la televisión fíjate por ejemplo esto es una curiosidad que es buena que la gente lo sepa todo esto son fichas donde cada directivo tiene te lo leo este mismo sin decirte el nombre sacar horquillas del señor orando con cuatro hermanacos del señor sacar también las parihuelas durante la procesión en el guión entonces esto aunque hemos tenido una reunión ya esta mañana se lo voy yo entregando a todos y cada uno tiene su fichita y sabe perfectamente lo que tiene que hacer desde que empieza la procesión hasta que termina luego hay pues una coordinación con el presidente de la cofradía y con toda la junta directiva porque hay que sopesar también los posibles contratiempos el año pasado el contratiempo principal fue que llovió entonces había que tomar una decisión y afortunada o desgraciadamente hay un dicho que tú sabes que es muy común en las cofradías que la calle es el que manda el mayordomo y el mayordomo no es el que manda la calle el mayordomo es el que se hace imposible que pasa el mal rato pero desde luego si es verdad que todo el peso para bien y para mal y en este caso y Dios quiera que sea para bien pues es el mayordomo el responsable pero en fin ya te digo que hay una colaboración estrechísima está todo medido desde el estandarte y quién lo tiene que llevar y a la hora que tenemos que salir a qué hora hay que recibir por ejemplo la banda de música hay uno encargado expresamente de la banda en fin todo está muy medido luego hay el imponderable de los nervios etcétera etcétera pero en fin que afortunadamente luego también hay otra cosa que en fin hay un protocolo de educación y de agradecimiento con personas que vienen de otras cofradías autoridades y entonces pues lógicamente hay que atenderlo hay que colocarlo en el guión entonces ya hay también otro equipo de directivos de 3, 4 que son los que se van encargando de esto de modo que yo al mayordomo afortunadamente eso sí es verdad es al que menos se le ve en la procesión porque anda lo mismo está en el último paso que en el primero y en fin haciendo lo posible porque la cosa no es que se luzca sino que se ordene porque mientras más orden haya mejor sale y menos problemas hay hasta aquí de una forma muy rápida muy somera el señor Sotomayor ha sido tan amable que nos ha revelado cuáles son las funciones exactas lo más aproximado posible de un mayordomo yo quisiera hacerle una pregunta porque no solo la cofradía trabaja estrictamente en la ornamentación en los acabados y terminaciones o reformas y transformaciones de todo lo que es el entorno ornamental de la cofradía vemos aquí a nuestras espaldas una composición de figuras yo quisiera hacerle unas preguntas a don Manuel Sotomayor acerca de ella vemos tiempo que esto está magníficamente terminado este descendimiento que nos puede usted hablar de ello y quien ha sido el artífice que ha llevado a efecto la maravillosa conjunción y restauración del conjunto de mi casa me habla José María y te lo agradezco mira la imagen del Cristo era la antigua imagen que teníamos muy antigua muy antigua del señor orando en el huerto pero que estaba completamente no abandonada pero que estaba en desuso y además estaba muy estropeada entonces mi tío Antonio Checa y no me importa la propaganda porque se lo merece en fin como él la imagen del señor ando en el huerto que sale la hizo él el ángel lo hizo él que le llama mi niño y arregla a la virgen y está muy vinculado a la cofradía entonces el año pasado él tenía mucha ilusión en hacer un grupo así porque quería que si fuera posible la hermandad de la soledad tuviera una quinta angustia que como vulgarmente le llamamos entonces el Cristo lo ha completado le ha hecho las piernas le ha hecho la cabeza como dormido como muerto y le ha colocado el brazo en esa postura y luego te voy a decir una cosa que quizás tú no la sepas pero que te llega muy cerca hace unos años ya bastante don Pedro González Bermúdez el gran orfebre y el gran artesano de Antequera pues recogió dos o tres imágenes que una de ellas no tenía nada más que la cabeza se restauraron algunas que ya están por ahí sirviendo y quedaba esta solamente que no tenía ya te digo nada más que la cabeza y no tenía ni siquiera los ojos entonces mi tío la tenía allí guardada en la casa y un día con esta idea que él tenía después de ver doscientas fotografías de estudiar de dibujar le hizo las manos le hizo toda la parte de los pies y arregló la cara como una dolorosa que te voy a decir un detalle que me emocionó ayer precisamente había un matrimonio de ingleses aquí la señora hablaba perfectamente el inglés y me dijo que era la única imagen que había visto llorosa pero simplemente pero no no desesperada ni afligida demasiado sino con una expectación de que lo que tiene en los brazos es por supuesto esto pues él ya termino él tuvo el detalle de que viendo que había imposibilidad porque esto para procesionarlo es muy difícil y que requería más tiempo entonces él esto no lo quería tener en la casa pidió permiso la cofradía amabilísima como siempre pues se lo ha cedido y mira esta capilla se ha arreglado te voy a decir un detalle esa cruz esa cruz está hecha mano o sea pedacito a pedacito por él con cortezas de troncos de árbol ha ido pegando un pedacito un pedacito un pedacito y ha construido toda la cruz de modo que eso Antonio Checa se ha dejado ahí gracias a Dios un pedazo de su alma queremos felicitar por ello a don Antonio Checa así como a don Manuel Sotomayor porque la constancia y el ejemplo la manifestación que queda realizada en la conjunción del grupo de figuras que acabamos de contemplar denota el gran cariño y la profundidad y el respeto hacia nuestra iglesia que no consiste estrictamente en procesionar durante unas horas en el año ciertas actividades que son las propias de cada cofradía sino que además se preocupa de la restauración y la conservación de todo aquello que es inherente a la iglesia en el lugar que se encuentra don Manuel le felicitamos por ello gracias José y le deseamos toda suerte de aventura para esta tarde muchísimas gracias por su amabilidad que no nos llueva gracias por todo a vosotros hasta ahora hemos entrevistado hemos hablado con un hermanaco en las funciones propias de amarrar una almohadilla hemos hablado con el mayordomo de la cofradía y ahora en este momento hablamos con un hermano la figura principal el responsable de del trono que corresponde a nuestro padre Jesús orando en el huerto el hermano mayor de paso de insignia el señor Álvarez don Salvador es un cofradiero antequerano de muchísimo tiempo yo le voy a hacer a él una pregunta ¿cómo ve usted la semana santa de antequera este año? ¿en qué sentido José María? normalmente siempre lo preguntamos desde el punto de vista de religiosidad popular bueno yo este año veo la la semana santa de antequera en el fondo nuestro en nuestra cofradía tal cual todos los años la estamos preparando pues la veo como siempre si te voy a decir una cosa quisiera puntualizarte algo muy importante y es que como tú bien sabes a los hermanacos los reunimos unos días antes para ver los sitios que van a quedar vacantes que afortunadamente ningún año quedan sitios vacantes sino al contrario que nos sobran gente que quieren sacarlo y entonces vengo a referirme a lo que te comentaba antes salió el tema que es muy importante en cuanto uno de los hermanacos me decía Salvador tú cuando miras al Cristo orando ¿qué es lo que ves? tú date cuenta la profundidad de la pregunta de un hermanaco de mi trono ¿no? entonces ahí amigo hay que hay que pararse hay que pensar hablar con el corazón que es la única forma de no engañar a nadie y con esto te quiero decir la profundidad que llevan los hombres que portan cada trono efectivamente hemos observado que cada año de una forma o de otra la ornamentación la cambian ¿quién cuida la ornamentación en el trono? bueno normalmente la ornamentación te hablo concretamente de mi trono la camarera es doña Remedio Villalón de Esteban ella se preocupa todos los años de las flores y de todo el exorno del trono este año como el año pasado Manolo Higueras que es competentísimo cofradiero cien por cien y además sintiendo lo nuestro muy de adentro pues se ofrece a a ponerle las flores tiene un gusto muy exquisito y no es tirarle flores con decir esto sino que vamos a hacer honor a la verdad hacer justicia y decir oye si no sirviera pues te diría pues no sirve pero es un tío fabuloso un hombre que que tiene gusto que sabe y que le da el toque y que claro la camarera pues está encantadísimo llega ve le da más o menos una idea que tiene y ahí lo tenemos resulta complicado a la hora de de hacer el traslado del trono hacia la calle el trasiego digamos en el argosco fradiero de sacar el paso a la calle tiene sus implicaciones sacar el paso a la calle yo te diría que dificultades dificultades verás tú hasta cierto punto es verdad que que pesa mucho es verdad que la puerta de los templos viene injusta justa con las medidas de los tronos pero afortunadamente son personas muy hechas de estar todos los años en esos sitios y entonces si te digo la verdad en mi caso miro el trono se cuadra como vulgarmente se dice y con un cariño impresionante porque eso sí si no pones cariño por supuesto que no hay nada y entonces con ese cariño que ellos saben ponerle y con esa categoría que tienen pues no me tengo ni que preocupar siquiera los miro y el trono parece que el que llevamos encima de él es el que hace de que salgamos como es lógico sin ningún problema y sin ningún percance y este año pues pasará exactamente igual que todos los años muy bien don Salvador no queremos restarle más tiempo está usted pendiente de sus hermanos queremos felicitarle y que le vaya todo bien aquello y de la forma que usted lo desea para procesionar esta tarde que no tengamos la mala suerte como el año pasado que nos encontramos con un poco de agua bueno quiere usted manifestar algo más pero espero que este año podamos salir aunque el cielo está un poco encapotado pero vamos yo creo que que es el que todo lo puede nos haga un clarillo y podremos sacarlo como estos años atrás sin dificultad de ningún tipo muchas gracias Salvador hasta ahora está bonito está todo precioso la figura más importante dentro de cada cofradía es el presidente es el coordinador general de todos los trabajos que se realizan de todo el funcionamiento de todo el organigrama que desarrolla la actividad cofradiera don Federico Esteban Vilcher presidente de la cofradía de la Poyinica y presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de nuestra semana santa un hombre que porta en sus hombros un peso específico de una importancia de una relevancia y sobre todo que sabe como como desde siempre a través de los tiempos ha funcionado una cofradía don Federico Esteban ¿cómo ve usted su cofradía hoy? pues mire yo hoy la veo sinceramente ha cambiado muchísimo se ha hecho una labor grande recuerdo que en el año 50 cuando por primera vez se la Poyinica yo entonces no estaba dentro de la cofradía pero si venía ya trabajando con ella en el sentido que venía de Poyinico y tal y en el año 50 pues prácticamente no teníamos nada más que la imagen de Jesús de Santarán en Jerusalén que como recordarás tú sabes perfectamente que fue regalo de la agrupación de cofradía extinguida posteriormente cuyo presidente era don Francisco de Ruy Burgos y entonces pues bueno ¿qué quiere decir? que nos prestaron el trono los capuchinos un trono pequeñito que tenía yo de San Francisco y con cuatro macetas en las esquinas fue la primera salida procesional de la Poyinica hoy gracias al esfuerzo de personas que por desgracia no están con nosotros pero que han trabajado que han luchado y que el esfuerzo lo han puesto pues la cofradía ha llegado a ser dentro de su modestia un poco importante dentro de la Semana Santa y el contexto de Semana Santa durante que era yo quiero recordar cuando yo era Poyinico pequeñito digo era Poyinico pequeñito porque hoy sigo siendo Poyinico un poquito ya más crecido pero quiero recordar efectivamente las palabras de que nos acaba de dejar don Federico en el aire solo se procesionaba el paso de la borriquita exactamente en aquel entonces después ya don Antonio Checa terminó hizo la restauración del hizo la restauración pero pues antes de procesionar la borración de los huertos fue la vida fue la vida exactamente que precisamente bueno Pepe Moreno Gutiérrez que fue fundador de la cofradía pues pensaba bueno juntamente con Pepe Villalón Pepe Mata Rodrigo Molina Antonio Caña etcétera 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 y no sigo porque me puede dejar alguien atrás pues ellos pensaban que bueno que había sido una primera etapa en que la pollinica saliera el domingo de Ramos pero que necesitaba una virgen empezaron las gestiones y tal y entonces se pensó en lo que hoy es la Santísima Virgen nuestra la Santísima Virgen de la Consolación y Esperanza que pertenecía a la cofradía de la Consolación y Correa que estaba aquí en San Agustín aquí en San Agustín se habló con las monjas con las siervas de María que estaban en aquel tiempo en este convento y en fin y así se inició se empezó a trabajar se vio la Virgen y se empezó pues también de una forma muy sencilla hasta llegar a completar el paso que hoy ostenta nuestra Virgen dejamos manifiesto el pensamiento y el proceso que sigue a través del tiempo desde aquellos años de comienzo los años 50 a la fecha de hoy también como tú sabes perdona que antes tú lo habías hecho habías puntualizado el tema luego posteriormente se pensó Pepe Moreno Gutiérrez pues decía hombre tal que debemos de tener otro paso más porque dos pasos estamos bonitos pero tal otro más y entonces se pensó en la oración del huerto la oración del huerto tenemos que agradecer en un principio que no el titular actual sino el primero que se procesionó era un señor orando que tenía doña Victoria Muñoz en su oratorio particular en su casa entonces nos enteramos por mediación de un entrañable amigo gran conocedor de todas las cosas de Antequera rata cuartelera como decimos que era Juanillo el secretario de San Sebastián que este Juan Juan sabía dónde estaban todas las cosas y un día comentándolo era miembro de la cofradía y un día comentándolo con él oye mira sería conveniente esta vez si podemos encontrar una imagen de un señor orando porque era difícil yo creo que en la iglesia antigua de la humildad que estaba en la carrera y que desapareció lamentablemente en su día pues yo creo que allí decía debe haber un que había un Cristo un señor orando y tal pero yo creo que esa era propiedad de doña Victoria Muñoz efectivamente fuimos a verlo y nos sorpresa fue que en su oratorio particular pues lo tenía y claro la señora pues mira cuando llegó la hora todo le pareció estupendamente nada son facilidades adelante y tal y se preparó y precisamente yo entré ya como primer hermano mayor de la oración del huerto que Pepe Moreno compañero de trabajo y tal pues mira y Pepe Villalón mira que tal pues tú tienes que sacarlo y ahí arrancó ahí donde arranqué yo ya mi andanza de la cofradía de la pollinica han pasado algunos años desde luego muy bien quedan prendidas las los intríngules históricos de esta menudencia que es lo que hace que a través de los tiempos se configure en una cofradía de esta envergadura a la que hoy asistimos y somos presentes ¿qué le diría usted al pueblo de Antequera para la procesión del día que nos ocupan? bueno yo le diría que por lo menos gracias a Dios esta mañana parece que el tiempo ha cambiado la noche ha sido difícil hace frío y tal pero por lo menos aparentemente no vamos a tener algo al ser que el pueblo de Antequera está deseoso de ver a su cofradía en la calle y hoy domingo de Ramos partiendo de la base de que es la primera cofradía la que abre el pórtico de la semana santa entonces creo que va a haber una gran afluencia de personas en la calle también lógicamente los críos que tantos que nos acompañan y otros que de la acera lo van a ver están muy interesados y les gusta el desfile profesional de la pollinica porque es una cofradía dentro de que sea cofradía podamos decir un poco de penitencia pero es el bullicio la alegría de la gente joven de los chiquillos que araganean arriba y abajo con sus palmas sus olivas y tal y yo creo que el pueblo de Antequera agradece la salida de la pollinica por lo que de niños tenemos todos había un detalle que también quería hacerlo notar cuando hablábamos de la oración del huerto que decía yo que en un principio se procesionó esta imagen que nos donó doña Victoria y luego posteriormente nuestro gran amigo Antonio Checa que es un hombre que tenemos que recordarlo siempre todas las cofradías porque es un hombre que está volcado totalmente ya no solo con la cofradía de la pollinica los dolores los dolores es con todo y por ser un cofradiero bastante abierto y un hombre que se presta a decir mira hoy vamos a estar en este sitio mañana estamos en el otro y trabaja entonces le comentamos y él lo decía es necesario porque el Cristo que teníamos de la oración del huerto recuerdo la anécdota y es interesante decirlo que el primer ángel que salió acompañando al Cristo fue el San Rafael que hay el San Rafael que está en el hospital en el lesa de San Juan de Dios entonces empezó a pensar que era necesario hacer un ángel y que era necesario cambiar un poco entonces gracias a la gentileza de la cofradía de la paz que tenían algunas imágenes y tal pues se nos donó y Antonio le hizo la restauró y tal las preparó y hoy tenemos lo que es la oración del huerto muy bien pues con esta entrada triunfal de nuestro padre Jesús a la entrada de Jerusalén y con nuestro sincero agradecimiento al presidente de la cofradía de la Poyinica con ese bullicio y esa juventud y alegría que hoy en nuestras calles van a desfilar queremos agradecerle y dejarle nuestra constancia la deferencia al haber podido tomar contacto y ofrecerle a las personas de la ciudad aquella sobre todo de carácter impedida poder poder ver y contemplar su semana santa muchísimas gracias presidente y felicidades para hoy y enhorabuena por vuestro ¡Nos vemos! Música ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hay que tomar por ahí? 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 ¡Viva la política! ¡Viva el hermano mayor! ¡Viva el hermanazo! ¡Viva! ¡ gotten! ¡Viene una voz potente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 si no tenia este mujer no se quita nada y ahora se va a hacer todo feliz si? este nuestro esta ahí también, el suquion guerrero si? suquion guerrero no hace guerrero me la hice un dinero esta hermosa no? 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 con niego es rico salida es rico esta hermosa es rico apagate 1 aclarate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es genial Veo que Cristo caido Cuando llega por aquí Llegan a Virgen 反ete si queráis Puedes invitarlas ¡Viva la Virgen de la Constitución! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!